¡Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad! ¡Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad! ¿Qué pasó con la oposición liderada por Guaidó? ¿Qué pasó con estas elecciones donde muchos de los partidarios de Voluntad Popular, incluso, que es el partido de Leopoldo López y de Guaidó, estaban o están aspirando a primarias para llegar a esa misma? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, es una muy buena pregunta saber qué está pasando por esas cabezas pensantes, o no sé si tan pensantes, de lo que conocíamos hasta ahora como la oposición venezolana. Yo creo que ellos parten a estas elecciones o a esta selección, que es este nuevo cuño marquetiniano que se inventó Guaidó hace pocas horas, con una grave desventaja. Y es la legitimidad de origen, porque ellos se presentan como ante el mundo y ante los venezolanos, y en las próximas elecciones seguramente lo van a hacer, como los adversarios al chavismo, como la oposición legítima al régimen. Y yo me pregunto, ¿qué los legitima a ellos para venderse como la oposición legítima desde las elecciones? Entiendo que son las elecciones de 2015, esas parlamentarias, que bueno, que terminaron, ese parlamento terminó completamente disuelto, maniatado y secuestrado y destruido por el chavismo. Son esas elecciones las que seis años después los siguen legitimando. Yo creo que se necesita con urgencia un verdadero liderazgo opositor en Venezuela, legitimado por los votos de los venezolanos. Porque ya hay la duda en todos los sectores de la sociedad civil, de los votantes, de la diáspora, de quién es la verdadera oposición y quién se ha convertido en ese apéndice o en ese sector colaboracionista del chavismo. Y si esa frontera no está bien dibujada y está ahora mismo bastante desdibujada, pues no sé quién, de verdad no sé quién va a votarles a este sector de la oposición que buscan. Yo no sé si buscan un cargo, dos alcaldías, tres gobernaciones, como si eso fuera a solucionar los verdaderos problemas de fondo. Pero yo creo que este es un problema de base para ellos. Es decir, tienen la legitimidad internacional, es cierto que lo reconoce la administración Biden, en Europa lo reconocen como los líderes opositores, pero realmente los reconocemos nosotros como líderes opositores. Yo me temo que no. Bueno, ahora quiero hacerle y repetirle la pregunta a Orlando Vendaño, periodista también desde Colombia. Orlando, ¿qué va a pasar si vemos ya las posiciones, este fraccionamiento, a pesar de que el régimen dice que van a ir a México, que va a haber negociaciones, que van a estar acompañados por países? Entonces, ¿cómo estás viendo la situación real de Venezuela a nivel político? Y después pasamos a analizar lo que es el día a día, que veo que hay mucha frustración, mucha carencia, mucho COVID sin control. Orlando Vendaño. Yo creo porque ha sido como la discusión de estos últimos días que Venezuela atraviesa una especie de transición. De alguna manera llegó la transición que tanto se ha alertado o advertido en los peores términos. Es una transición a la normalización o estabilización del sistema, donde todas las facciones de alguna manera acordaron que como no se puede desmontar el sistema, como se intentó y no se logró, entonces toca convivir. Toca de alguna manera, sí, tratar de coexistir de forma armónica y de controlar espacios para de ahí ir ganando influencia. Obviamente, esto es una tesis completamente desproporcionada, irracional, cómplice al final, porque todos sabemos que en Venezuela lo que hay es un régimen totalitario, que tiene el control pleno y que todo lo que se dé bajo su dominio, su control, es completamente a voluntad y a criterio del tirano, del régimen, del sistema. Entonces, digamos, quienes estén dispuestos a participar en el proceso, quienes al final logren, resulten ganadores o no, todo eso va a estar completamente a criterio del sistema. Es decir, si la oposición gana, la oposición entre comillas, gana gobernaciones, alcaldías o lo que sea, eso va a estar dentro de, de alguna manera, los cálculos del sistema. Y ahí la conclusión es que no estamos viendo realmente un conflicto entre facciones, sino estamos viendo una facción que se está mimetizando con otra, está poco a poco acoplándose a la voluntad de la otra. Todos sabemos esto es repetitivo, el tema de diálogos, el tema, todos sabemos eso. Yo creo que la conversación es inerte porque es una y otra vez el mismo tema, es regresar al mismo punto. Aquí lo único que importa es que Venezuela está siendo dominada por un sistema totalitario, tiránico, que trafica cocaína, que mata gente, que tortura, que tiene el control pleno y todo lo que sucede adentro es completamente avalado y amparado y bendecido por ese sistema. Entonces no existe realmente una oposición en esos términos. Hay una mimetización y este análisis de Orlando Bendaño, periodista venezolano, al igual que David Placer, pues nos lleva a sentir o a palpar, aunque estemos a la distancia, venezolanos o cualquier exilio o cualquier persona en el mundo, que eso va a continuar. David, ¿crees que este sistema castrocomunista va a seguir por más tiempo, por mucho tiempo, se inquistó o realmente hay algo que podamos hacer? Y esto te lo hago la pregunta porque quiero llevarlos al análisis de ustedes dos, de lo que han sido estas protestas que ha escenificado el pueblo cubano después de 62 años de tiranía, con un régimen represor, con un régimen que sabemos cómo comenzó, sabemos lo que hace y eso incluso no ha parado ese grito de libertad. ¿Qué dices, David? Muy difícil, complicado hacer vaticinios sobre lo que puede ocurrir, sobre todo en estas épocas tan convulsas, donde la interacción incluso entre los ciudadanos, lo hemos visto en las primaveras árabes y lo hemos visto también en Cuba, pueden mover el tablero de forma abrupta, inesperada. Pero lo que es bastante esperado y lo que es bastante previsible es que el régimen siempre va a ejercer esa aplanadora de fuerza sobre cualquier movimiento que intente sublevarse, intente subvertir ese orden ya establecido. Eso creo que va a ser así y va a permanecer probablemente, y ojalá me equivoque, durante muchos años. Porque la historia nos enseña, Alejandro, Orlando, cómo se acaban con las dictaduras. Y básicamente yo no conozco sino dos vías. La primera de ellas es cuando surge una corriente dentro de la propia dictadura que acepta una transición a la democracia. Tenemos el caso de 1975 en España, con la muerte del dictador. Pues un sector de franquismo acepta hacer un camino hacia la democracia española, que con todas sus imperfecciones ha dado pie a uno de los sistemas más estables en los últimos años para España, o bueno, como el caso de Pinochet, guardando las enormes distancias. Pero esa voluntad en Venezuela, en Cuba, y ya vemos que también en Nicaragua, no existe. Además, ellos mienten mucho, pero hay en unas cosas muy concretas donde nos dicen la verdad siempre. Y en este caso nos dicen, nos van a tener que sacar muertos. Lo ha dicho Dejado Caballo hace poco, lo dijo Raúl Castro, Raúl Castro no, perdón, Díaz Canel, hace muy pocos días en plenas revueltas en La Habana. Nos van a tener que sacar muertos porque si no de otra forma no nos van a sacar. ¿Qué nos están diciendo? Que la única vía es la vía armada, la vía violenta. ¿Cuál es el problema obvio que tenemos? Que la población civil no tiene las armas. Ya no es que el sector militar apoye a un gobierno. No, es que el sector militar forma parte del gobierno con un entramado de corrupción muy fuerte, con unos negocios millonarios que nunca se habían visto en la historia de nuestro país. Es decir, ese enriquecimiento tan rápido de esos sectores militares. Y por tanto, se ve muy complicada una salida, tanto por una vía como por la otra. Esa es la posición del periodista David Placer. Orlando Vendaño, también periodista, vicepresidente y coeditor de El American. No dejen de seguirlo. La verdad que tienen unos análisis y unos trabajos interesantísimos. Después damos las redes sociales del colega David Placer. Pero Orlando, fíjate, este análisis que hace David tiene dos vías. Ahora, ¿cómo puedes tú analizarme lo que está ocurriendo dentro de la isla de Cuba? Con 62 años de una tiranía, de una tiranía que además nos ha conquistado a nosotros como territorio de ellos, del castrismo a Venezuela, esta manifestación de un pueblo que grita libertad y patria y vida. Nos sorprendió a todos por esa misma idea que teníamos sobre la isla. Una percepción creo que soportada por los hechos. Son seis décadas de tiranía donde los episodios de disidencia han sido bastante específicos, aislados, y eso tiene que ver porque el Fidel Castro, el régimen castrista, logró la imposición de un régimen implacable y cruel a partir del terror. Y creo que el punto clave aquí es terror. Los cubanos se sometieron plenamente a una dictadura porque la dictadura los acosaba, los perseguía, los torturaba, los mataba o los lanzaba al mar. Eso generó años de sumisión. Y yo creo que ahora lo que estamos viendo es que hay una nueva generación en Cuba, una generación que ve muy lejos el maleconazo, que ve muy lejos las torturas, que quizá no sabe realmente cuán grande, cuán cruel, cuán criminal es este régimen. Una generación que ve lejos eso y una generación que ve muy cerca la libertad. Una generación que por el acceso a redes sociales sabe lo que ocurre en Estados Unidos. Sus primos están en Estados Unidos, sus familiares están en Estados Unidos, tienen acceso a redes sociales, han visto la libertad. Entonces creo que se conjugaron esas dos cosas para tener una generación que perdió el miedo y que se alzó contra la tiranía por libertad, no por medicinas, no por pobreza, no por vacunas, sino por libertad. Y ese es el grito en las calles de La Habana y en las calles de Miami, en las calles de Washington, en las calles de Estados Unidos, Madrid, Bogotá, Lismé, etc. ¿Pero tú crees, Orlando, que ese movimiento pueda conducir a un cambio, pueda conducir a, por lo menos, deteriorar, cortar las patas al cáncer, como lo denominan dentro de Cuba, que ha generado esa metástasis en Latinoamérica? Es lo improbable, porque hablamos de una tiranía que lleva seis décadas y que logró una especie de totalitarismo perfecto, muy similar a la dinastía Kim, en Corea del Norte, ¿no? Yo creo que es lo más parecido a ese totalitarismo. Sin embargo, yo creo que todo cambió en Cuba, porque creo que el mismo régimen dio por sentado que tenía una población que había decidido someterse voluntariamente, asumir las reglas del juego, y ya. Y resulta que no, resulta que los cubanos no son los mismos, que perdieron el miedo, y eso cambió para siempre, yo creo que a Cuba, ¿no? Los que hoy reprimen no fueron los que reprimieron en los noventas, los que hoy reprimen jamás han disparado probablemente a un disidente. Los que hoy reprimen no han tenido que torturar como sí lo hicieron los generales, que, por cierto, hoy están muriendo por alguna razón que nadie sabe explicar, ya han muerto cinco generales. Seis, 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 son las últimas horas, seis. Ah, sí, generales, imagínate. Y que obviamente es ya a la atención, porque se da en medio de este contexto. Pero estos generales que están muriendo, ellos sí saben lo que es reprimir, ellos saben lo que es matar a los disidentes. Los jóvenes no. Los jóvenes se están enfrentando por primera vez a un movimiento también inédito, y esto creo que podría, es decir, es muy incierto qué podría pasar, y es muy difícil como especular, ¿no? Es difícil. Pero bueno, el análisis de ustedes es fabuloso. Ustedes también son parte de ese periodismo de la nueva generación que sabe leer de una manera diferente a esta nueva generación, a esta generación que decidió no cansarse, aunque tú tienes mucha razón, Orlando, no vivieron la monstruosidad de los fusilamientos, de aquel miedo que le sembraron a las pasadas generaciones, ¿no? Yo quiero recomendarles, y me tomo aquí en Radio y Televisión Martí, bueno, el favor de hacerlo y la recomendación. Hay libros que ellos ambos, estos dos escritores jóvenes, han pues con su pluma contado lo que está pasando, y nos va y les ayuda a entender el dictador y sus demonios. Yo, los brujos de Chávez, que fue el que presentó a mi placer cuando nos visitó en las instalaciones antes de la pandemia aquí de Radio y Televisión Martí, y los días de sumisión, aunque ya creo que va para la cuarta edición, Orlando Vendaño. Está en la tercera. Está en la tercera, pero va para la cuarta probablemente. Mira, el dictador y sus demonios. Fíjate, David, que es tu más reciente autoría, ¿no? Los demonios, yo creo que para estos dictadores es un pueblo cansado, hastiado, un pueblo que grite libertad, un pueblo que cante patria y vida por todos los rincones del planeta, aunque solo se tiene piedras y cánticos y una decisión, las armas, ustedes lo decían anteriormente, las tienen estas tiranías. Y además tienen la complacencia, el dinero de la industria criminal, el narcotráfico, países terroristas, etcétera. Que no vamos a enumerarlo porque yo creo que todos lo sabemos. ¿Cuál es el papel que está jugando la comunidad internacional, o debe jugar, para generar un cambio, si es que lo quiere generar, para retornar la libertad de estos países? Nicaragua, Venezuela, Cuba. Bueno, el papel de la comunidad internacional, hasta ahora, con estas dictaduras tan férreas, Orlando mencionaba una, la de Corea del Norte, ¿quién sostiene esa dictadura casi caricaturesca, perversa, pero caricaturesca, como la de Corea del Norte? Pues lo sostiene China. Y en estas dictaduras tan férreas, que todavía permanecen en nuestro continente, además de las que sobreviven todavía en Asia, en Europa se radicó el comunismo, y curiosamente los países excomunistas son los más anticomunistas hoy día, y no hay más que hablar con algún polaco, o algún ucraniano, o algún rumano. Ahora, nosotros formamos parte de ese ajedrez geopolítico en el que estamos atrapados, entre los intereses, por un lado, de Estados Unidos, y por el otro, que son los más evidentes, de Rusia y de China. Y tal vez el diálogo ficticio que intenta vender el régimen de Maduro y la oposición, para que se convirtiese en un verdadero diálogo, tendrían que sentarse en la mesa estos factores. Es decir, Estados Unidos, China y Rusia, y tal vez Cuba, nuestros colonos directos, y que allí se decida. Creo que sería una negociación más honesta hacerla tal vez en La Habana, con un secretario de Estado, un delegado de asuntos para el hemisferio, o alguna figura similar, y el resto de factores en China, Cuba, y negociar esto como se tiene que negociar, de forma realista. Todo lo que surja de la mesa entre Gerardo Blight, o Vecchio, o Juan Baidó, con Jorge Rodríguez, y Delcy Rodríguez, pues no va a ser más de lo mismo, más de lo que ya hemos visto. Es decir, un instrumento para marear a la comunidad internacional. Lo describía ahorita Orlando Vendaño, para mimetizar a los factores opositores y ser más de lo mismo, y convivir. Oyendo David Placer, Orlando, se me venía una pregunta a la mente. ¿Realmente hay interés? Tú que eres tan lacónico en tus posiciones políticas, en tus análisis, ¿hay interés de que pudiera ocurrir eso? Que suena muy bonito lo que dice David Placer, suena interesantísimo. Mira, sí, yo creo que, yo creo que, mira, al final, estas tiranías, tiranías como la, 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 cubana, y la venezolana, que al final una extensión de la cubana, y, los incipientes también, intentos de tiranía, depende mucho de, de la simulación, y eso es lo que hemos, eh, venido, eh, viendo desde, desde que, de alguna manera, empezó a haber oposición real contra, contra estos regímenes, ¿no? en, en Cuba lo, eh, lo vimos, yo creo que los cubanos no son ajenos también a la idea de una oposición, que al final termina siendo cómplice, termina siendo parte del sistema, de hecho, eh, también tiene que ver con la oposición disidente en el exilio, eh, yo lo he comentado varias veces, eh, y creo que es algo que tenemos que, que denunciar constantemente, y es el hecho de que siempre, en el momento en que hay, eh, víctima, victimario, eh, existe el riesgo de que el victimario, de alguna manera, encuentre el beneficio de la condición, digo, de que la víctima encuentre el beneficio de la condición de, de víctima. Lo hemos visto también en Sudáfrica, por ejemplo, fue bastante, eh, importante, y en los países africanos con el tema de la ayuda humanitaria, y esto es decir, la condición de víctima, y esta especie de, de, de situación, de estar un cubo donde, eh, de, de alguna manera, eh, te acompañan y te apoyan por ser víctima, genera réditos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la simulación, eh, de, de oposición, y todo eso evidentemente es parte de la agenda, es parte del libreto, y, y lo hemos visto, eh, en estas, en estos regímenes. Bueno, eh, es complicado, una situación que me lleva a preguntarle a David Placer, periodista, con quien estamos conversando, igualmente al colega Orlando Bendaño. David, eh, esta es la geopolítica, lo que ustedes han analizado hasta el minuto 21 de este, de este programa. Nos quedan seis, básicamente, para hablar, pero quiero que me definan, ambos, hasta dónde puede llegar la crisis profunda que vive la mayoría del pueblo venezolano, no los que tienen alianza, los que conviven, los que cohabitan, los que compran en los bodegones, que son prácticamente también fundados y montados con el dinero de sangre, hecho en la corruptela de este régimen después de 20 años, después de más de dos décadas, la falta de gasolina, la falta de comida, el salario de uno punto y pico dólares, el cambio oficial, etcétera. ¿Hasta dónde crees tú, David, que nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos, puedan sostener? Sabemos, la gente, la mayoría siempre cuando hago esta pregunta me respondo, Cuba ha podido, en Nueva Corea han podido tantos años, pero nuestra gente, cuando nosotros teníamos tanto, incluso la gente humilde tenía posibilidades de ascender, de escalar socialmente, había para todo, siempre había desigualdades porque son países imperfectos en vías de desarrollo, pero hasta dónde puede aguantar un pueblo que ha muerto de hambre, que lo hemos visto, que sigue caminando a pie, buscando una solución, y ahora lanzándose en balsa a ver si consigue una mejor oportunidad en otro país como Trinidad y Tobago, que quiero hacer la salvedad y nombrarlo aquí, con Edric Sela, lo que ha hecho el gobierno de Trinidad y Tobago, es una cosa que está bajo la lupa, todo el mundo mirándola, porque este boxeador que estaba refugiado, participó en las Olimpíadas, no lo dejan regresar, entonces entendemos que el patio ni siquiera salir es una opción, ni siquiera buscar esa mejor vida, ¿cómo ves tú el panorama en los próximos tiempos? Bueno, yo creo que siempre cuando el pueblo piensa que no se puede ir a peor, muchas veces la realidad nos enseña que siempre se puede ir a peor, incluso en el peor de los escenarios, de todas formas aquí sí quiero ser un poco, un poco, solo un poco optimista, en el sentido que creo que ya nuestra dictadura ha encontrado una válvula de escape económica como la encontró en su momento, por ejemplo, China, después de los disturbios de Tiananmen. Cuando sucede esa, cuando irrumpe de forma inesperada esa explosión social de los estudiantes chinos protestando masivamente en la plaza de Tiananmen y haciéndose foco mediático de todo el mundo sobre las reivindicaciones de democracia y libertad, nada nuevo de lo que estamos viendo hoy en Cuba, tal vez un poquito más atenuadas, de bueno, queremos reformas profundas, etc., pues el gobierno chino encontró una vía y es una vía de liberalización económica que ya se venía trabajando desde algunos años anteriores, pero que se aceleró con estas revueltas y estoy casi seguro que esa va a ser la vía por la que va a optar la dictadura cubana y por la que ya ha optado Nicolás Maduro ante la quiebra de la industria petrolera y bueno, y ante, digamos, la escasez de recursos que le puede generar esa industria extractora del oro y minerales que está destrozando nuestro ecosistema en Guayana. Esta mejoría económica o micromejoría o estas pequeñas burbujas de realidad virtual que podemos ver en algunos sectores de Caracas, oye, en algunos barrios de Caracas, Alejandro Orlando, yo me quedo luego cuando hablo con alguien de esos barrios y me dice que el barrio está dolarizado, Katia está dolarizada, Petar está dolarizado y se vende en perro caliente y se vende todo tipo de productos en dólares y ya es un mercado mucho más abastecido y con mucha más variedad de marcas que cualquier mercado, por ejemplo, en países desarrollados. Fíjense la realidad tan extrema que vivimos de escasez absoluta hace tres, cuatro años y lo que estamos viviendo hoy una economía desquiciada y con todas sus disfuncionalidades, pero una economía que le está dando una válvula de escape y los seis millones o los cinco, los que seamos, que estamos fuera y tenemos que enviar dinero a nuestros familiares allí, también contribuimos con esa burbuja económica que le va a permitir ya no solo esa mejoría al venezolano de a pie, sino al gobierno subsistir un poquito más. Es una burbuja de oxígeno para el régimen. Me queda un minuto y se lo doy a Orlando Avendaño porque me imagino que lo que tú quieres decir es esta rendición que ha hecho Fede Cámara, que es la agremiación de los empresarios privados, donde van a convivir, va a haber una especie de economía ficticia y real porque al final, aunque te venda un perro caliente o una verdura en el barrio, es decir, no todo el mundo tiene el acceso a un dólar. Es decir, hay una... Y es uno de los principales reclamos que está haciendo el cubano, ¿no? Cuando pide libertad, y quiero aclararlo, ¿no? También desde el exilio, el cubano que mandaba las remesas dijo, no te voy a mandar más remesas si tú no protestas, si tú te acomodas, porque a mí me cuesta ganármelo, ¿no? Entonces, es una situación complicada, pero eso es lo que tú estás viendo, Orlando, y me tomé 30 segundos, es decir, te quedan 40 para resumir, eso que ves tú, el panorama inmediato. No, es lo que... Lo que dijo, para ser corto, es lo que dijo David. Y creo que, bueno, el ejemplo de China es perfecto porque si el régimen, que yo creo que lo hemos subestimado ya esa tesis de Maduro, Bobo, Chávez, inteligente, se desmontó hace tiempo, pero si el régimen, como lo viene siendo, es inteligente, debería apuntar al modelo chino, obviamente eso garantizaría cierta estabilidad o cierta ilusión de prosperidad, como lo estamos viendo, obviamente enmarcada en este sistema criminal, tú lo dijiste, Alejandro, es dinero que fluye por la misma economía corrupta, por los sancionados, etcétera, pero al final genera esta sensación, ¿no? De estabilidad. Y ahí simplemente, sea un ciudadano privado, haz tus cosas, no te metas en lo público, vive. Yo creo que esa va a ser la norma en Venezuela por los próximos años, ¿no? Desafortunadamente. Gracias, muchachos. David, creo que nos di tus redes sociales, ¿no? David, placer para que te sigan también. Pueden darla a ustedes para que lo sigan, a los que nos siguen también en este programa de Radio y Televisión Martín. Mi red más activa, la que siempre digo, David, placer en Instagram y de placer en Twitter, que no aparezco mucho, pero ahí está. Bueno, y Orlando Vendaño, el American. Sí, mi cuenta de Twitter es un desastre, así que Orlando Vendaño ya o sigan el American. Mi cuenta de Twitter me refiero a Handle, no, es súper complicado de pronunciar. Pero bueno, el American, búsquenlo, así mismo, en español el artículo, American en inglés, el American. Vean y lean todos los contenidos que están haciendo allí, que son fabulosísimos. Gracias, muchachos. Gracias por haberme... Gracias, David y Alejandro. A ver, me perdí. Alejandro, pásame tu contacto, Orlando, para tenerte. Pero todavía no he despedido el programa, así que hasta pronto, amigos. Gracias por acompañarnos aquí en Radio y Televisión Martín, Venezuela, hoy. Hasta pronto. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. ¡No vamos a existir! ¡No vamos a existir! ¡No vamos a existir! ¡No vamos a existir! Gracias.